Como les dije, me cortan, les he mandado, acá dice dos piezas, dos piezas, dos piezas, listo, dos rojo y dos forro, listo, acá está, mira, dos, dos y dos, dos piezas, dos piezas y dos forros, listo, dos forros, aquí está, miren, en uno le van a dejar un centímetro de costura, en uno, ya, aquí les he dejado, mira, aquí miren, estos dos, ¿por qué? Porque vamos a pegar, estos son los lentes que se pegan, así, vamos a pegar de esta forma, jalamos bien fuerte, jalamos y pegamos, para eso se deja el centímetro y esta parte de acá, no dejan nada de costura, porque este va a ir encima, así, de esta forma, va a tapar esta parte que hemos dejado, listo, acuérdense que tienen que uno así y el otro así, ya, listo, entonces son cuatro piezas, ya están cortadas aquí, ya están cortadas las cuatro piezas, dejamos ahí, ya, ahora, ¿qué dice? También dice, les he mandado yo, una tira de cartón de 11 de ancho por 57, listo, ya lo he cortado, mira, aquí está, esto es la parte del contorno de la bota, o sea, ustedes agarran la bota de esta forma, agarran ahí, de esta forma, el ancho va a ser esta parte de acá, ¿dónde van a empezar a colocar? desde esta esquina, ahí, van a ir doblando el cartón hasta llegar a la otra esquina, hasta esta esquina, ya, porque ahí va a ir el techo, el techo, ya, ahora, ¿cómo vamos a hacer el techo? el techo, lo vamos a, medimos la mitad, la mitad medimos y con la tijera, vamos, no lo van a cortar, solamente marcar, para que doble, 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 nada más, para que nos pueda quedar de esta forma, para que nos pueda quedar este doblado, mira, aquí es esta pieza, acá está en la mitad que está doblado, nada más, no está cortado, doblado, nada más, hay que calcular bien, de igual manera, forran, lo forran, dejan un centímetro de costura y para la tapa, exacto, para ponerlo encima, igual se ha hecho acá abajo, ya, eso es todo lo que tienen que hacer en la bota, luego ustedes pueden colocarle aquí greca, por todo este contorno, grecas, de igual manera acá arriba, de igual manera acá, lo que ustedes deseen, ya es criterio de cada uno, luego, ¿qué más? esta es la bota en sí, por eso les he dicho que esta bota está bien fácil, listo, ya está todo acá, de igual manera van a forrar, de igual manera, esta parte, pues no, antes de colocar van a forrar, como miren, yo he cortado acá ya, este no le he dejado nada, no le he dejado nada, a este sí le he dejado un centímetro, un centímetro, ya, porque voy a pegar primero, este, lo voy a pegar doblando y este va a ir encima, y listo, y con la grequita que va a quedar, va a quedar lindo y hermoso, listo, eso es esa parte, ahora, la galleta, la cabeza, la cabecita, lo cosen todito, dejan en la parte de abajo, unos dos centímetros, para voltear, luego, los bracitos lo cortan todo, y le vamos a hacer un piquete, a este costado, como siempre, y aquí, les he dejado una marca, no sé si ustedes lo han marcado, pero tenemos una marca aquí, miren, entonces, ¿qué dice? van a coser, todita esta parte, por el revés, bueno, así, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? lo cosen, ya, hasta aquí, cosen hasta el cuello, hasta el cuello, luego de ahí recién encaja esta parte, abren, lo abren, lo van a abrir así, esto va a estar cosido así, lo abren, y va a ir encajada esta parte de acá, esta parte, bueno, esto va a ir, ustedes ya lo cosen aquí así, y ya les va a quedar de esta forma, de esta forma, acá va a encajar este pie, y ¿qué van a hacer acá? van a colocar la plantita que les he mandado, listo, y ya está, con eso, estamos terminando ya la galleta, el techito, el techito también lo cortan de, el techito, no le he cortado todavía, me he olvidado, bueno, techito, cortan el molde que les he dado, igualito como está, y luego le dan, lo doblan, miren, lo doblan, no está el techito, ahora ya está, lo doblan, hay que darle doblez nada más, ya, lo doblan, les tiene que salir de esta forma, lo doblan así, forman, no lo he cortado todavía, bueno, ya mañana lo voy a cortar y les voy a decir cómo lo voy a hacer, listo, señoras, eso en cuanto a la, ah, y también van a hacer su, ¿qué, qué, qué, cómo se llama? Kay. 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 Ya, van a recogerlo, miren, está recogidito, la parte de abajo, para que quede de esta forma, y la fresita les he mandado también, solo recoger y ponerle una hojita, ustedes quieren más, más pueden hacer, es depende de cada uno, ya, esto lo hago mañana, para que ustedes lo puedan hacer rápido, y bueno, las hojitas, hacerle su, sus atraques, le ponen su perlita, y esto, un pedacito, bordan la boquita, y le pueden colocar greca, 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 greca blanca, y ya está, sus cejitas y todo listo, listo, señoras, ¿qué más me falta? Ya, en cuanto a eso, eso nada más. Buenas tardes, buenas tardes, vamos a seguir, ahora vamos a hacer la práctica, ya, hoy día ya deben de ir seleccionando y cortando sus materiales, como les dije ayer, este es el molde de la cara, se hace en vikra, si ustedes van a hacerlo en velour, aumentan dos centímetros a todo el contorno, por favor, si ustedes quieren cambiarlo para un Muyebe, o para un Papá Noel, de igual manera, tienen que aumentarlo, ya, y si hacen vikra, ya no le aumentan nada, hacen una sola pieza, ya, una sola pieza, dejan un milímetro para la costura, si es en polar, normal, cosen, no dejen nada, ya, mejor no dejen nada, por ahí van a coser, una pieza, esta es la cabeza, digo la cara, luego tenemos el pantalón, tela doble, el pantalón, tela doble, me sacan dos piezas, creo que no les he puesto en el molde, dos piezas, esta parte de acá es el tiro, el tiro, y aquí es la cintura, ya, acuérdense que este va a ir con elástico, así que tienen que ponerle, hacerle su dobradillo, señores, cuando van a hacer el pantalón, aquí le pueden poner también cualquier adorno, un adorno, ya, ponerle greca, lo que ustedes deseen, para qué, para que quede bonito, tela doble, dos piezas, ya, el color que ustedes deseen, listo, que más, tenemos acá nuestro brazo, son, yo les, así, si le doblan tela doble acá, les he puesto yo, tela doble, me sacan cuatro, en tela doble, cuatro, ya, porque estos son los brazos, los brazos, el color que combine, que van a utilizar para la blusa, para el saco, para el saco, a ver dónde es el saco, acá aquí sí, el saco, este es el saco, el saco, el saco, el saco es de la, el color tiene que ser pues del saco, no la, la manga, ya, porque tú viene así, ya, entonces, me sacan el mismo color, ya, cuatro piezas la manga, ahora tocan el saco, tela doble, dos piezas, tela doble, como les digo, si usted, este es para, los, los, los duendes siempre tienen estas cositas así, son coquetos, ¿o no?, pero si ustedes no quieren duende, lo quieren cambiar, esto lo hacen recto, no hagan esta parte, pero sí el molde como está, esta es la parte delantera y esta es la parte de la espalda, acá dice tela doble, tela doble, ya, los dos, tela doble, bien señora, si ustedes quieren, este, que sea un papá noel, el saco de la, de la parte delantera, sacan, no tiene que ser doble, tiene que ser solamente, este, en esta parte, en esta parte de acá, tiene que ser abierto, abierto, no le ponen tela doble, no le ponen, solamente le sacan dos piezas y le da un poco, un costuro, un centímetro para voltear, ya, y aquí también, y aquí le van a poner peluche, pues, ¿no?, peluche o polar blanco, como tiene por papá noel, ya, entonces de esta forma, dos, luego tenemos su manito, este color piel, lo que hagan, color piel, ya, son cuatro piezas, es que se va a unir a la mano, a esta mano, acá se va a unir, así, cuatro pies, luego tenemos su gorro, su gorro, igual tal cual, y aquí ya le ponemos su, ¿dónde está? esta parte de acá viene, esta parte de acá, bueno, este es en el caso de que de duende, si ustedes no quieren duende, ya le ponen su tira, nada más de blanco, su nieve, su tira, ya, luego tenemos el cuerpo, el cuerpo, pueden hacerlo de velour, ya, color piel, velour, color piel, o si no, licra, como ustedes quieran, las orejas del nieve, del, 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 del duende, cuatro piezas, ya, con su, con su terri adentro, luego tenemos, estas son las partes que lleva el pecherita adelante, yo les voy a mostrar después esto, este es el zapato, esto vamos a hacerlo junto conmigo, porque, no van a entender, estos tres vienen, estos tres son los zapatos, hay que sacarlos tal cual les he mandado, por favor, tenganlo listo, conmigo vamos a armar el zapato, y esta es la hebillita que va en el, la planta del zapato, encima del zapatito, los pasadores, listo señor, luego tenemos el duende chiquito, aquí, el duende chiquito, el duende chiquito, ayer les he mandado, este, los moldes, y me ha faltado mandarles este molde, este molde me ha faltado mandarles de la, de la cara, porque este va, este dice, este es una pieza nada más, ayer, ayer les dije que es una pieza, pero este sí, es una pieza, pero este va, son dos piezas, va así, va así, y aquí en la otra parte, por eso se dice dos piezas, en el duende pequeño, son dos piezas, y ahí acá se une, y ya se forma la cara, por eso que son dos piezas, dos piezas, acá se une en el otro lado, mañana lo voy a sacar para poder mostrar cómo les debe quedar, y luego el gorrito, el bracito, que hay que sacarlo en piel, como siempre, el cuerpito, este es el fuelle del cuerpito, mañana lo voy a sacar, para poderlo, no, este vamos a hacerlo, este chiquito lo voy a hacer el lunes, mañana voy a avanzar con este de aquí, y, y el zapatito, y las orejitas, prácticamente ya está todo, señoras, tienen que ir avanzando, vayan cortando, tal cual están, cualquier cosa que les falte, me pasan la voz, ya, pero yo creo que mañana terminamos con la botita, y a partir de lunes, ya lo hacemos, porque fin de mes, esto debe estar acabado, esta es nuestra práctica, estos dos, ya deben estar terminados, entonces a partir de lunes mejor avanzamos con este proyecto, terminemos la botita, mañana, y listo, esto es rápido, pero ya tengan, vayan sacando los moldes, por favor, no se atrase, vayan sacando los moldes, y vayan seleccionando sus telas, que van a querer combinar, para combinación, o también si lo van a transformar en un papá noel, o lo van a transformar en un nieve, también vayan seleccionando su material, ya, porque ellos tienen diferentes prendas, como se visten, un nieve se viste diferente, un papá noel se viste diferente, una galleta se viste diferente, un papá noel se viste diferente, así que todo es diferente, así que ustedes elijan lo que quieran hacer, cuestión de cambio de caras, nada más, y de zapatos, y vestimenta, listo señoras, ahí nos quedamos, gracias, hasta mañana. Gracias.